Voy a hacer como un tipo corona de papa, pero lo voy a convertir en mazorca. Yo estoy en el mismo proceso, volteo y esto va a quedar así, es estas puntas. Para el gorro de papa, yo nada más hacía esto y hacía así, aquí lo diferente es que voy a voltear y entonces esta punta entra con la siguiente, presiono bien y aquí voy a hacer la siguiente. Gracias por ver el video.